Música Que fue oje Que fue oje No, que miren como vienen, miren como dejan los anuncios Pues malditos zombies ¿Qué cosa es eso? ¡Eh! 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 Eso señor Son zombies Pero es una blona nada más señor Y ya llegaron a Monterrey Hay que empinarlos a todos ¿Ya cómo andas? Todos loslakes Que están viendo La rija Trae zombie Yo no soy zombie Como no, zombies coches Eh! eeh! Mira, estos Estos son biceps y estos son viejitos y estos son que vamos a la que quiere jugar y no te dejes ya fue mucho en la gente de una rata de fiesta de fiesta de fiesta para el aire que le peguen ahora no para que para te pega de pegue no sí 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 Pégale. ¡SAL! ¡Uy! ¡Pero, pero, pero, discúbame! ¡No, discúbame! ¡No, no, no! ¡Defiéndame! ¡Oye, no! ¡Basta! ¡Crees que... ¡Tranquila, tranquila! ¡Tranquila, chicas! ¡Tranquila! ¡No, tíralo, tíralo! ¡Niñas! ¡Niñas! ¡Niñas, así no van a conseguir, novio! ¡Oye! ¡¿Quién está el tacón picudo?! ¡Abusivo! ¿Todo está el tacón? ¿Así no van a conseguir, novio? No, sí, para que vean lo que le esperas si alguna vez llega a tocar, ¿verdad? Alguien me dio un zapatazo en el mero ojo. ¿Ojo lo tienes abajo o qué? En otro ojo. Venga, para acá, señor. Ya ves lo que te tratas. ¡Abi, uno viene en buena onda y luego están de agresivos! ¡Por eso, pero llegas y los ofendes a todos, guarumón! ¡Pasen de lanza por mí todos vayan y que chicas! Pues tranquilo. ¡Y cálmese, que no le quiero pegar al gordo! ¡Eh, tranquilo, perro! Yo no te he dicho nada, ¿eh? ¡Ajá! Últimamente, lo que quieras... Un paro. ¿Lo quieras conmigo con este? Con Navarrete. Lo que quieras conmigo con Navarrete, señor. ¡No, mi! ¡No, sí, tan mal! ¡Ausima! ¡Defiéndete, Navarrete! ¡Ale, se para, se para! ¡Ale, se para!